Estamos de vuelta, estamos de vuelta, y es que quedo así, con tanta belleza que quedo en este estudio, esta Solarisi puede ser bella, Dios mío. Esto es La Mordilla, señores, bienvenidos, los aplausos, por favor, claro que sí, y vamos en... Mía Catalina, personaje que nació y creció en las redes sociales, también en su momento conocida como Koki Graham, una mujer nueva, porque eso es lo que ella es, eso es lo que ella decidió ser, y al que no le gusta, entonces que pelee y vaya por otro lado. Koki nació en las redes sociales, ella en su momento fue maquillista, hizo mucha bulla cuando se cambió el nombre en la cédula a Mía Catalina, desde ahí nosotros tuvimos la oportunidad también de tenerla en una noche con Hugo Stoker, pero yo creo que lo importante es que ella está cómoda, ella está contenta, ella está trabajando, ella lo ve como un sacrificio, ella lo ve como un compromiso, y lo importante, lo importante es que está dando fruto. Me fascina, a mí Hugo Stoker me fascina porque ustedes saben que a mí me gusta el contenido fuerte, la gente que no anda escondiéndose, la gente que frentea su caso, y ella es uno de esos claramente. Ahora, se compró un carro, esto no debería ser un alarmante para nadie, la gente debería alegrarse. Ey, cool, súper pretty mía, se compró un carro, pero resulta que los comentarios todos han sido negativos, porque a la gente le c****** que se lo compró gracias al OnlyFans, ¿por qué? Ella subió esta imagen, la gente dice, sí, cuál es la emoción que gracias a la gente tiene, bro, tú ni siquiera tienes carro, me molesta también la gente. Ella con el sudor de su cuerpo, se compró su carrito, lo que yo sí sé que estaba en discute, que no sé por qué, porque a nosotros no nos interesa si el OnlyFans le vio para el abono inicial o para el quiache, pero el asunto es que la mantiene en su carro, muchos comentarios, la gente apenas está descubriendo que ella se da duro en Twitter sin ningún tipo de filtro, y es que la realidad está en una de mis redes favoritas, no es un secreto para nadie, precisamente por esto, porque va full de la mano con la libertad, y ustedes saben que yo soy gente sin cadena, aparentemente Koki también, y ella se suelta como la paloma, vean Koki, Panamá está fúrico con ella, esto es la que la ha mantenido en el medio, porque la verdad es que todas sus noticias han sido en este tipo de escenarios, como para la controversia, con todo lo que tiene que ver con la homosexualidad y sus derivados, ella es un referente firme, ella tiene lo que quiere mostrar claro, y a mí me gusta. Ahí le escribimos a Koki, ahí a donde le gusta que le digan Koki, para ver qué onda con el OnlyFans y los comentarios y las cosas, que le diga algo a su pueblo, que se levante a Panamá, ella decidió no mandar una nota de voz, sino un texto, está recién levantada, y dicen que ahora no tiene voz de mujer. Hola amor, tú sabes que yo siempre ignoro los comentarios, sí, sí fue OnlyFans, literal me cambió la vida desde que comencé, en esta plataforma para bien, unas cositas por ahí que tengo que mostrarles, pero aún yo, y pone una casa, ¿vieron que se va a comprar una casa también? En OnlyFans están pagando, miren a Largatillo, Largatillo ya está tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!